¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! Yo lo que pienso en mi sombrero Yo lo que pienso en mi sombrero Pongan tres pilas que va a comenzar Pongan tres pilas que va a comenzar En Barranquilla, el carnaval Pongan tres pilas que va a comenzar En Barranquilla Ven, paca, que vamos a bailar Ven, paca, que vamos a gozar Ven, paca, que vamos a bailar Ven, paca, que vamos a bailar Por acá La tiramos por acá Yo creo que por acá hay más ambiente Por aquí está la gente pupi Están los puperos por aquí La tiramos por acá No, 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 es en la derecha Es allá, es allá, es allá Es allá ¿Quién la cogió? ¿Quién la cogió? Ponte la pavé Tienes cara de gorrero ¡De vividor! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡La silla! ¡Los peñalos! ¡Todo el mundo! ¡La izquierda! ¡La silla, la silla! ¡Arriba! 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 ¡Y sé inmortales! ¡Arriba! ¡Vaya Recreada! ¡A nombre de Nini Bé, Barceló! ¡A nombre de Nini Bé, Barceló! ¡Ay, mi mamita! ¿Dónde me meto? 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi mamita! ¿Dónde me meto? ¡Ay, mi mamita! ¿Dónde me meto? ¡Ay, mi mamita! ¿Cómo le diría? Si tienen la silla en la mano, me levantan la silla Todos, 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 todos Los que están acá en la derecha Los que están acá en la izquierda Todo el mundo con la silla arriba Arriba La gente que tiene los sombreros Los sombreros arriba Todo el mundo arriba Que aquí está Panguito Maestra y los inmortales Para toda la gente de Arenal ¡Qué dicha! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Míralos, bíralos! ¡Míralos! ¡Oh, oh, oh, oh! Es que no se vio, no se vio No lo grabaron otra vez Lo que hacían falta, arriba Arriba, arriba Para que no crean que fue de leche Arriba, arriba Esto que dicen Esto es poquito, poquito ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!